Ay, 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 ve tranquilo, ay, ve tranquilo, costalero, ay, 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 mira qué pesa, ay, el meiro, hay que estar frío, es un desconsuelo, hay que estar frío, oh, de consuelo para nuestro Padre que está en los cielos, ay, 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 Y que hasta el frío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Desconsuelo pa' nuestro Padre Que están los cielos Ay, costalero, costalero Ay, levantalo Hasta el cielo Y me celo con ternura Ay, calibie su tortura Ay Calibie su tortura Ay Ay En